Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en Su Palabra y en Su Amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, y esclavos del pecado libertar. Trabajar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también lugar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor.